Verónica Bastos es una periodista de espectáculos que lleva muchos años dentro del mundo de los espectáculos. Sin embargo, no se ha podido afianzar en ninguna televisora como parte de su equipo. Ahora la comunicadora sorprendió al anunciar su salida de suelta a la sopa y en la neta. Noticias te explicamos si Andrea Legarreta y Galilea Montijo tuvieron que ver con esta noticia.El polémico. Pasado entre Verónica Bastos y las conductoras de hoy Verónica Bastos formó parte del equipo de conductores. De hoy en 2018, pero su estancia en el programa fue breve debido a la supuesta rivalidad que la habría enfrentado con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. El periodista Alejandro Zúñiga explicó que las titulares del matutino se molestaron por la popularidad. Que alcanzó Verónica dentro de la emisión.Cuando. Salió de hoy se especuló que Galilea Montijo y Andrea Legarreta fueron quienes solicitaron su salida al considerarla una novata. Una de las cosas que habría desatado la molestia de las presentadoras, fue que Bastos. Tenía muy buena relación con los artistas. Los titulares se habrían sentido opacadas por la periodista según algunas versiones. Otro de los episodios más penosos que vivió dentro de hoy se dio cuando tuvo una fuerte pelea en contra de Galilea Montijo. La presentadora Tapatía le habría reclamado a Bastos unas polémicas declaraciones a la prensa sobre la relación entre ambas. La confrontación verbal habría sido la causa del repentino adiós de la periodista al matutino.Verónica Bastos. Y su adiós a suelta la sopa llegó a suelta la sopa tras el escándalo que vivió. Dentro de hoy ahí sí se ganó a sus compañeros y al público. Por lo anterior, resultó muy sorpresivo que la periodista decidiera decir adiós a la emisión. Tras dos años de cosechar éxito en su carrara. La causa de la salida de la presentadora la expuso ella misma ante las cámaras.Verónica Bastos explicó que desea buscar nuevos retos profesionales y que su etapa en suelta la sopa llegó a su fin por este motivo. Con esto se descarta que Galilea Montijo y Andrea Legarreta sean responsables de la salida. De la periodista de otra emisión, como ocurrió en el caso de hoy. Apost Shared by Arroba Verónica Bastos 1, Onhan 23, 2020 at 1, 51, PMPST Con información de People en Español, Dignotas y Alejandro Zúñiga Portada Instagram arroba Galilea Montijo, arroba Andrea Legarreta y arroba Verónica Bastos 1 Interiores Instagram arroba Galilea Montijo, arroba Andrea Legarreta y arroba Verónica Bastos 1 Información de Enci aper Никas Gracias por ver el video.